Juan Fernando Petro lanzó duras críticas al pacto histórico, parece un rompecabezas armado con fichas pegadas con babas. Petro expresó su preocupación por la falta de sucesores sólidos dentro del espectro político, planteando dudas sobre la continuidad del proyecto iniciado por su hermano presidente. Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, expresó fuertes críticas hacia el pacto histórico, la coalición política que respaldó la candidatura presidencial de su hermano en las elecciones de 2022. En una entrevista con Semana, Juan Fernando Petro manifestó su desacuerdo con la formación de esta coalición desde el principio, describiéndola como un rompecabezas armado con fichas pegadas con babas. Según él, muchos congresistas se unieron al pacto histórico con intereses personales y agendas ocultas, aprovechando el momento político para subirse al bus del Trump. Juan Fernando Petro señaló que no ha observado un liderazgo efectivo por parte de los congresistas del pacto histórico en los territorios. Afirmó que la imagen de un presidente fue la que lo llevó al poder, pero que han dejado un vacío significativo en términos de liderazgo político. Además, expresó su preocupación por el futuro del proyecto político de su hermano, sugiriendo que si Gustavo Petro no se reelige en 2026, dicho proyecto podría enfrentar serias dificultades. He sido un crítico al pacto histórico. Me parece un rompecabezas armado con fichas pegadas con babas. Allí, todo el mundo llegó con sus intereses particulares, con sus arrendas debajo de la mesa, pero, por encima, sorrientes y diciendo que querían cambiar el país. Entendieron que era el momento de pegarse a ese bus. Fueron las palabras de Petro. El hermano del presidente también destacó que no ve figuras en la izquierda con la capacidad intelectual y política de su hermano para continuar con su legado. Esta falta de sucesores potenciales en el espectro político de izquierda es, según él, un motivo de preocupación para la continuidad del proyecto político que representa el presidente Petro. Adicionalmente, Juan Fernando Petro aprovechó la entrevista para expresar su deseo de que el mandatario se reelija en 2026. Petro argumenta que, de no hacerlo, el proyecto político de su hermano podría enfrentar serias dificultades. A pesar de su deseo, reconoce que Gustavo Petro no buscará la reelección, ya que lo conoce bien y asegura que no es un adicto al poder. Yo quisiera que se quedara. De hecho, yo le voy a decir, Gustavo, relíjase, porque si no, su proyecto político muere ahí. Pero no lo hará. Lo conozco desde que nací. No es un adicto al poder. Fueron las palabras de Petro. En la entrevista, él también mostró su descontento ante la situación política actual, señalando que ciertos miembros del gobierno, como Laura Sarabión, ex jefa de gabinete, ha obstaculizado el flujo de información hacia el presidente. Petro afirmó que hay ideas valiosas que no llegan al mandatario debido a los bloqueos en la oficina de Sarabia, lo que limita la implementación de propuestas innovadoras. En el contexto de la política colombiana, Laura Sarabia, quien se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, ha sido objeto de críticas por parte de Juan Catán Lopetro. Este indicó que Sarabia no continuará en su cargo, lo cual lamenta, ya que esperaba que su sucesor facilitará el acceso a nuevas ideas para el presidente. Además, mencionó un incidente en el que Sarabia hizo esperar al embajador Armando Benedetti durante más de tres horas en la casa de Nariño, lo que había generado tensiones. En el ámbito personal, Juan Fernando Petro abordó los escándalos que ha enfrentado su familia, incluyendo el caso de su sobrino, Nicolás Petro. Expresó su dolor por estas situaciones y afirmó que fue el único en depender a su sobrino debido a los lazos familiares. Destacó que su familia en Colombia es pequeña, compuesta por su padre, su hermano Gustavo Nicolás, y él mismo. Finalmente, Juan Fernando Petro también se refirió a un incidente en una peluquería que generó controversia. Según relató Semana, el problema se originó por un mal servicio que recibió, lo que llevó a una reacción exagerada por parte de los involucrados, creando una imagen distorsionada de lo sucedido.